Música Iba avanzando despacito, levantando po' a poquito Lo que he dormido quedo En el cielo yo vi un rayito, me llamo por un huequito Tu animo, la proyección, tu me invitas a Marte y a Marte Yo me voy, volteas hacia otra parte y sin tripulación Me quedo descifrandote, en un cráter de Marte Me quedo ahí esperando, tragándome letas Haciendo pilates sin de ese silueta Entrando y saliendo de mi jardín de planetas Buscando macetas, juntando las letras Entonces solo me voy, buscando mi dirección Pensando en la proyección Del sueño abandonado Que pudo haberse logrado De no haberse descuadrado Tu me invitas a Marte y a Marte yo me voy Volteas hacia otra parte y sin tripulación Me quedo descifrandote, en un cráter de Marte Y en vez de trabajar, me dejo a la Maricundo Because if I declutter, I was so like a thunner Bailando en el rato Un cráter azul Un cráter azul